del partido, con buena entrada, entre otras cosas, en el campín, ¿no? Buenísima, me parece. Pues a ver, Hernán, te cuento que la entrada, a ver, la entrada en el campín es de 32.732 para Millonarios 1, Bucaramanga 0, pero lo del Atanasio Girardot ya fue la loquera, pues. Pero fíjate que... El partido, sí. No, no, te digo que lo del Nacional, hay que saludar a los tipos que le pusieron, primero el congelador a la situación que vivía la hinchada de Nacional con sus directivos, ¿te acordás? Que hubo un distanciamiento, un conflicto, que no volvían, que sí volvían. Y antes de empezar el campeonato, hicieron como un acercamiento, una convivencia, y mirar la respuesta impresionante del público. Es esforzado, ¿no? Sí, ellos se cayeron en cuenta que hay que tener a la hinchada del lado de uno. Eso lo hicieron bien, y bueno, lo adornaron con el partido. Fueron 43.451 asistentes, ¿no? ¿Cuántos? O sea, 43.451 asistentes en el Atanasio Girardot para Nacional América. Es la asistencia más importante de este año en la Liga. Te voy a decir una cosa, y no hay ningún misterio, pues, ni ningún descubrimiento, decir que la afición de millonarios, la afición de Nacional, y podría ser la tercera, la del América, había que verlo en Cali, pondría la del Junior cuarta, y no sé cuáles otras aficiones van a responder de esa manera. No, es que es impresionante, Martín. La del Junior tiene buena afición, me parece, vamos a ver hoy cómo les va. Ah, claro, es que hoy tienen partidos, ¿no? No. No, ahorita hablamos de esos partidos. Ah, no, esperemos porque, a ver, hoy es Pereira-Medellín, vamos a ver, Pereira, ¿cuántos? Hoy es Calianza. Tocará esperar el próximo partido del Medellín, porque el partido hoy es en Pereira. Pero sabemos que el Medellín mueve mucha gente, y han hecho también esfuerzo, ¿no? No, y todos los equipos en general, hay aficiones oportunistas. Yo te digo, por ejemplo, la afición de Bucaramanga, con el Campañón de la vez pasada, deben estar respondiendo de buena manera en la próxima salida del Atlético, que no jugó mal, perdió uno a cero. Pero yo creo que la Plaza de Medellín y la de Bogotá van a ser las líderes en cuanto a público en los estadios. Cosa muy buena, ¿no? Me parece. Bueno, Martín, pero vamos a lo que vinimos. Quiero contarte, a ver si están, ¿de pronto estás de acuerdo? De pronto no. Cuéntame. El tema de los árbitros. No, no, el tema de los árbitros. No, 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 esto es general para ellos. Los árbitros tienen, no, los árbitros conocen, estudian y aplican un reglamento. Pero los árbitros, en el fondo, aplican los siguientes raciocinios. Y no me vas a decir que no. Ponele cuidado. Cuando juegan dos equipos grandes y hay una duda, la duda favorece al que oficia como local. Cuando se enfrentan dos chicos, no importa. El árbitro ahí no le da importancia si me equivoco a favor de este o al otro. No tengo ninguna, ¿no? Sí. Pero, los árbitros dicen que no, pero es así. Ellos miran, sienten, manejan la presión en un estadio y saben que sus decisiones pueden ser impopulares y los pueden, no, les pueden traer problemas. Entonces, Luis, te digo, juegan dos equipos, por ejemplo, Nacional y América. Hay una jugada de duda, favorecen al local, que en ese momento es Nacional. Quizá mañana jueguen Nacional y América en el Pascual Guerrero, se presente situación idéntica y ese árbitro dirá, ¿cuál es el local? América. Hombre, yo, porque, y yo lo entiendo, Martín, es una reacción muy del ser humano, ¿no te parece? Entonces, vuelvo a decir algo que muchas veces insistí. Lo que te quitan hoy, te lo regalan mañana. Te quitaron un penalti. Quédate tranquilo que con el correr de los días te van a dar un penalti que tampoco es. O sea, ellos manejan esa palabra que se llama compensación. Eso lo tenemos claro. Bueno, por ejemplo, ayer en el partido de Bogotá hay una patada sin balón y a destiempo de Henao a Falcao. Le pegó de atrás, ¿cierto? Nadie se dio cuenta, pues el árbitro no se dio cuenta ni nadie. Y en un partido anterior una de mantilla también, entonces como que... Exacto, pero no te lo digo. Pasa, o sea, pasa que... Sí, sí, exacto. Te favorecen una cosa, Martín. Exacto. Estás entendiendo, date tranquilo que te veo bien. Ven, pero Martín, te digo una cosa. Para mí, esa del penal a favor de Nacional, para mí sí fue mano. Pues, pero... No, no, pues le pegan el codo. Sí, a mí me parece, mano, es una jugada de penal, a mí me parece. Digamos que... Sí, no, yo creo que sí era... Claro, le buscaron ángulos y no, pero sí penal. Ahora, si hay duda, aplica lo que te acabo de decir. Hay duda. Hay duda. Están jugando dos grandes. En la duda que... Vaya, vos decís... No, que en la duda, digamos que el árbitro... Digamos, cuando hay una duda, sí, que incluso la duda viene después de varias repeticiones, el árbitro la tiene más difícil, porque tiene que... Claro que tuvo el VAR, ahora es más fácil para ellos. Pero, pero, de todas maneras, a mí me pareció mano, y a él también. No, 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 sí. Es decir, digamos que es una jugada flagrante, notoria, perjudicial para uno de los dos equipos, pero ante esa duda, pues uno dice, bueno... No, bueno, está bien. Pero si vos le preguntás al jugador... Si vos le preguntás a Velasco, Velasco te va a decir, mire, yo sí me pegó, pero yo no le metí el codo intencionalmente. ¿Y qué le vas a decir? Pero lo abre. No, pero yo lo vi. No, es que yo creo que yo no la mire. Si no por eso, pero él va a decir, él puede decir, no, yo no, no tenía ninguna intención. Eso es muy... es palabra subjetiva. Pero no nos podemos pegar de esas minucias, porque eso va a pasar en todos los partidos. Si es sin intención, pero vos abriste el brazo, vos estás ocupando un espacio que va a quitar, digamos, mayor dirección al remate, o la dirección correcta al remate, la dirección que lleva a ese remate. Entonces ahí es lo que sí es penal. Es penal por eso, porque ocupa el espacio. Claro, vos le preguntás a Velasco, Velasco, usted tuvo intención, le va a decir, no, pero es que Velasco, usted abrió el brazo, entonces cambió la... Sí, ahí... Ah, bueno, sí, pero yo no tenía intención. Exacto, pero él entiende inicialmente que es que no hubo intención. Está bien, pero vuelvo y te digo, eso pasó ayer y pasará en el futuro, y unas veces a favor y otras en contra, de manera que eso lo tenemos que entender, y puede que los apitos te digan, no, yo quiero ser neutral, Martín, no es así, pero bueno. Pues que era un partido que se estaba perdiendo Nacional 0-1 en su campo, pues. Es cierto. Y le remontan el minuto 85 el empate y luego viene el triunfo con un penal, pues que algunos dudan, que para mí no me da esa duda, pero bueno, son opiniones de cada cual, a mí me parece... Claro, y en el 90 más 4, Hernán, fue el penal, ¿no? Sí, está bien. Pero mira, Martín, volviendo al cuento de... A Falcao lo calibraron ya, si Falcao no sabía por qué no había jugado oficialmente en Colombia, fue un partido así, Falcao ya entendió cómo es aquí. Aquí se pega con y sin balón, si no pregúntale nada o cuándo le pega. Me gustó fue que este muchacho no protestó, sino que se levantó y siguió, y no armó película ni nada. No, Falcao no es mucho de llorar y eso no. No, por eso el tipo se paró y jugó. Pero mira, lo que pasó en las áreas sí es de vergüenza para este árbitro, Matorel, ¿es qué se llama? Matorel estaba más asustado. Se llama así, Matorel. Matorel estaba asustado. Mira lo que pasa en los tiros de esquina, eso no tiene calificación, Martín. Eso caen en parejas hechos. ¿Qué tal la acción del defensa ese Romaña con Castro? Que Castro lo pellizcó, que el otro lo tumbó, que el otro... No, 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 qué cosa tan increíble. El árbitro los echa y después va y mira, no, no los he hecho. Tenía que echar a uno necesariamente que era Romaña. Son una cadeneta de ilegalidades, ¿no? No, oye, además yo no entiendo que antes de los tiros de esquina a veces los árbitros paran el cobre y es que para... No, que se separen, mire, que no se empuje. No, mira, Martín, no, eso es pajarilla. Si se pitaran... El dato que te voy a dar, si se pitara el 10% de todo lo que pasa en las áreas, tendríamos penaltis en cantidades en los partidos, seguros. Martín, es que... Así es. Vos ves una pareja corriendo para allá, acostada, agarrada en la mano, se manotean, se empujan. Ahora, cuando se agarran dos al tiempo, cuando se agarran dos al tiempo, no se pita. Pero antes de... O ahora entra limpio, digamos, arremetiendo para atacar la pelota. Y viene el defensor y lo abraza o le detiene la carrera, pues eso es penal si el delantero, en este caso, por ejemplo, no está agarrando al defensor. Gracias. 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 Gracias.